Bueno, locutor. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, locutor? No sé, no sé. ¿Cómo no sé? Quiero que se dé, pero vamos a ver. Ah, o sea, se deja su margen de duda. Exactamente. ¿Y sí? Bueno, pero, qué sé yo. Ojalá que se dé. ¿Vos pensás en lo que puede poner ella? ¿Pensaste en eso o decidiste por vos? Decidí por mí. Ella, ya están echadas las cartas. Bueno, no. ¿Ya están echadas las cartas? Ya escribí. ¿Vos pensaste en lo que puede poner él? No. ¿Y hace cuánto que lo tenés decidido? Lo decidí en el momento que escribí. ¿En serio? Sí. A ver, da vuelta, por favor. A ver. Sí. Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. A ver, da vuelta, por favor. Sí. Sí. Uy, uy, uy. Pasame una carilina. Ay, amé un toallón. Bueno, pero... Ay, ay, ay.